vamos a estar atentos porque viene una evaluación ya y nuestra literatura si matías te estoy escuchando hace rato te dije buenas tardes matías y no respondías no puede ser que tu micro este no sé no escuches de repente no pero ahora sí te escucho bien damos la clase para que ustedes también vayan investigando y vayan viendo vayan leyendo y para que ustedes puedan intervenir y ustedes puedan participar de la clase no entonces estoy dando puntos aquellos alumnos que están puntuales a la clase ya que están puntuales nuxen a la clase que están correctamente sí mis que pasó con actitudes positivas para poder hacer bien la clase entonces este matías toledo si tú tienes deseos de molestar en la clase voy a tener que de todas maneras yo voy a comunicar esto a tu tutor mí qué pasó porque me llamo ahora te voy a comentar si tú tienes deseos de no aprender es fácil no me engañas a mí a quien engañas es a tu mamá a tus padres entonces compórtate como debe ser y sabes que y no lo vas a negar porque todo esto se está grabando así que yo solamente te pido a la reflexión de que te comportes porque eres un hijo de dios y que sigues haciendo lo mismo ya nuxen mi sabe cómo quitar yulín cam ya este tuve tuve que llevar mi esto a mí no sé de hacer ya simplemente voy a conversar con sus padres para que sus padres toman tomen el control debido porque respeto guardan respeto bien chicos vamos a empezar nuestra clase y nuestra clase de hoy es el neoclasicismo ya vamos a ver el neoclasicismo y dice en el neoclasicismo y dice que es lo que dice dice que es una literatura del siglo de oro de acuerdo a ver vamos a ver un ratito bien valeria tejada bien muy buenas tardes si tuviera la amabilidad de encender por favor tu cámara te lo agradecería porque uno de los requisitos es que estén con las cámaras encendidas sino de lo contrario no lo puedo tener en la clase ya valeria por favor enciendes tu cámara hijita ya hija muchas gracias te agradezco kati enciende tu cámara si ya no este muy buenas tardes que está ingresando encienda su cámara ¿sí? ¿sí? ¿puedes? ¡Causa! ¡Ga! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver pues! ¡Ah! ya bien entonces Matías Samuel a esas cosas no debemos de prestar atención ¿de acuerdo? si yo este me río ajá lo veo como una gracia es una falta de respeto no solamente para mí sino para cada uno de ustedes entonces no tomar la importancia y ustedes saben muy bien quién lo hace pero no se tome importancia esas cosas porque es perder el tiempo cada uno pero sería mejor que usted pregunte qué alumnos entran normalmente a las clases y qué no o sea Nuxen a ver escúchame Nuxen todo esto se está grabando yo te agradezco pero yo ya tengo quiénes son los alumnos que están dentro y que están haciendo esas cosas no te preocupes en eso todo se está grabando por eso que ahora personalmente voy a tener que llamar a los padres de esos alumnos que solamente entran a jugar y lo ven como una diversión porque yo ahorita no he mandado a nadie a teclear nada y estoy mirando que unos están divirtiéndose tecleando entonces eso deja mucho que desea bien vamos a hacer nuestra clase que para eso estamos ya que para eso estamos entonces vamos a hacer nuestra clase nuestra clase de hoy yo mira enciendes tu cámara por favor ya ahora van a tener a la entrada que encender y si no no los voy a aceptar bien entonces vamos a la clase que vamos a que es lo que nos interesa mi disculpe ¿se va a utilizar el cuaderno? decimos no hijo el siglo de oro ¿qué significa para nosotros que esta literatura nos diga el siglo de oro? a ver quiero comentarios quiero participación ¿qué significa para ti Casareto que te digan esta literatura es siglo de oro? ¿qué significa para ti? ¿qué entiendes tú? yo entiendo de que se refiere que está bueno se está estuvo desarrollando en un siglo sin igual un siglo de diferente resto un siglo especial en cuanto a la literatura ya en un siglo especial ¿qué qué qué diferencia habrá con las otras literaturas ¿no? a eso nos lleva la curiosidad bien a ver ¿qué nos puede decir Casqui Catherine ¿qué significa para usted un siglo de oro señorita? bueno para mí un siglo de oro es como que no tiempo tiempo no 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 tengo mucho concepto de siglo de oro pero me supongo que es de tiempo y de ¿qué cosa más habrá si es un siglo de oro o un siglo de luces? si yo puedo a ver dígame yo creo que puede ser como tipo ¿no? como tirar toda jerga porque por ejemplo cuando un cantante decía eran las épocas de oro del cantante una época algo especial una época importante una época importante una época de oro porque está componiendo sus mejores canciones le va bien el público ha aceptado esas canciones ¿no? entonces un siglo de oro significa un siglo de luces donde van a haber ideas donde van a aparecer nuevas ideas en todos los campos del saber ¿no? entonces eso es lo que significa esta literatura del neoclasicismo a ver vamos a ver qué más sucede y en dónde ¿no? qué es lo que sucede el propósito de nuestra clase es analizar las características de esta literatura ¿no? para entender luego las obras porque vamos a analizar las obras vamos a interpretar en su en su contexto ¿bien? y vamos a ver qué cosa es bien entonces es un movimiento artístico cultural que va a nacer en Francia y de ahí se va a extender a toda Europa ¿te das cuenta? a toda Europa bien la literatura neoclasicista ¿no? va a dar preferencia más a la razón va a dejar de lado entonces esa literatura romántica que está caracterizada por el sentimiento ¿no? que está caracterizada por esas emociones acá ya no acá no va a vivir lo imaginativo ni lo fantástico ¿no? sino que va a ir directo para educar porque esta literatura va a tener bien marcado un carácter moralista un carácter didáctico ¿ya? de aprender de eso se va a tratar esta literatura neoclasicista bien la literatura del siglo dieciocho se considera a los escritores griegos y latinos como modelo a imitar o sea ¿por qué clasicista? porque va a imitar lo lo anterior ¿qué es lo que era atrás? lo griego la literatura griega y la literatura latina entonces esa fusión es la que va a dar lugar a la literatura del neoclasicismo entonces va a tocar esos clásicos antiguos de Grecia ¿cierto? va a ser un siglo de la razón ¿por qué? porque va a aparecer nuevas ideas con la ilustración en historia no sé si lo habrán tocado pero van a tocar por ejemplo la ilustración que se va a basar ¿en qué? en la razón como indica entonces la ciencia va a ser la que va a mejorar a esa sociedad una sociedad jerárgica y una sociedad desigual hay un despotismo ilustrado ¿no? es la manera como va a ser el trato de esos reyes al pueblo ¿no? entonces todo eso va a acabar ¿por qué? porque no podemos estar viviendo ya en ese tipo de en ese tipo de sociedad ¿no? ya no ya suficiente era con lo que ya se había pasado y vamos a tener las bases bien puestas con lo que sucedía alrededor ¿qué había sucedido alrededor? ¿qué habíamos tomado de ejemplo? acuérdate de la revolución francesa acuérdate de las independencias de las colonias ¿no? de Estados Unidos entonces eso vamos a tener en cuenta para ello bien vamos a ver una hegemonía francesa en Europa lo que les indicaba la cultura el francés es el lengua culto en Europa se van a imitar modas francesas en la política la victoria francesa se imitan ¿no? las guerras sucesivas una ligera recuperación de España ¿no? el mantenimiento de las colonias americanas un crecimiento demográfico y la reforma de los monarcas de los ilustrados ¿no? porque acuérdense que estamos ya en lo que es los ilustrados decimos que es un siglo de luces es una época en la que se realizan importantes avances científicos y técnicos ¿no? por ello los intelectuales piensan que gracias al dominio de la ciencia y la técnica imagínate ciencia técnica razón y la creatividad humana va a solucionar todos los problemas entonces ya hablamos en este tiempo de razón pero esa razón ¿basada en qué? basada en lo que era una creatividad ¿y somos creativos como seres humanos? sí pero que hay que crear cosas buenas no cosas malas ¿no? bien la sociedad algunos sectores van a aparecer los burgueses que se cuestionan la posición privilegiada del noble el clero más representativo y surgen economistas acá van a surgir economistas modernos ¿no? van a surgir economistas modernos ¿bien? entonces hasta ahí tú estás viendo por qué el signo de las luces ¿no? la aparición de una ilustración vas a ver la ciencia se va a acoplar y la creatividad ¿bien? al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces porque va a rechazar como hemos visto todo el sentimentalismo y va a predominar la razón la razón es una norma con la que se valoran todas las manifestaciones humanas ¿no? como consecuencia aparece en Europa a principios del siglo ¿no? del siglo XVIII un grupo de pensadores con un espíritu científico que van a tomar la experimentación a esto se va a unir ¿no? ese método científico para adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse y ahí es donde nace ese movimiento que se denomina ilustración los ilustrados para llegar a la verdad científica comienzan a dudar de todo la duda mira la duda va a ser el método para descubrir la verdad las ideas de los ilustrados llegan a nuestro país a través de varias de vías principales tenemos solamente la difusión de los libros y la aparición de los periódicos ¿no? en las cuales ellos van a poder dar sus ideas van a poder exponer bien el despotismo ilustrado ¿no? las monarquías van a favorecer las artes la ciencia se van a preocupar por difundir la educación la cultura ¿no? modificaron la economía atendieron el progreso de los súbditos pero sin que estos intervinieran en la política ¿no? y esa forma de gobierno cuyo lema fue todo para el pueblo pero sin el pueblo se le conoce como despotismo ilustrado ¿de acuerdo? se le conoce como despotismo ilustrado ¿bien? la enciclopedia en el siglo XVIII aparecieron obras de carácter general que pretendían cubrir enteramente ¿no? enteramente cumplir ¿no? con los con estas obras razonando en la ciencia en el arte y el oficio ¿no? la postulación de ideas avanza en el campo económico y religioso hizo que esta obra fuera condenada por la inquisición fue prohibida en muchos países ¿no? ahora vamos a ver sus representantes ¿no? vamos a ver sus representantes y sus obras acuérdense que tenemos luego afianzando nuestros conocimientos bien tenemos a Leandro Fernando de Moratín un representante de la prosa de la comedia El sí de las niñas que es lo que ustedes van a van a analizar Jen de la Fontaine con sus fábulas que ya ustedes desde primaria han aprendido esas fábulas generalmente las de este autor sus fábulas eran hechas en verso luego ya se contempló en hacerlas en prosa también ¿no? Félix María Samaniego también es un fabulista y Molier con su obra El Ábaro ¿no? que es una de sus obras cumbres máximas que representa la sociedad de ese entonces ¿no? pero acuérdate que fue basada más en la razón que en lo sentimental ¿no? que en figuras retóricas no daba vuelta iba directo a lo que es la razón y se apoyaba ¿de qué? de lo científico para él bien en el teatro en el teatro tenemos la separación radical de dos géneros ¿no? que eran bien conocidos la tragedia y la comedia cumplimiento de tres unidades impuestas por Aristóteles que era tiempo lugar mis disculpe por interrumpir pero a uno de mis compañeros en el grupo está diciendo que quiere entrar a ver hijo lamentablemente estamos en la hora y te pediría que no me interrumpas porque no podemos interrumpir ya estamos en una hora y todo todo lo estoy está grabándose ¿ya? ya falta poco tenemos una hora no más teatro tenemos la separación radical esa separación radical de dos géneros ¿no? la tragedia y la comedia luego tenemos el cumplimiento de las unidades de de Aristóteles y luego el espectáculo teatral se comenzó imitaciones humanas que hacían en las plazas pero luego eso fue también cambiándose y luego ya no se hacían solo las representaciones porque se tenía que representar sino por dinero ¿no? entonces acá tenemos a Jean de la Fontaine que en su afán literario se caracteriza por dar algunos consejos para hacer al hombre más razonable y feliz a través de sus de sus fábulas ¿no? sus obras están inspiradas en Bocaccio y Revalias fue nombrado miembro de la Academia Francesa en 1684 ¿no? y tiene varias fábulas conocidas ¿ya? varias fábulas donde los protagonistas saben ustedes que le da protagonismo tanto a los animales como a las cosas ¿no? lo importante era los comportamientos humanos y lo más importante aún era lanzar sus este sus consejos acerca del comportamiento humano ¿bien? y tomar conciencia de sus mecanismos ¿no? es una manera de hablar ¿no? con los poderosos sin despertar sus iras ¿no? además de atraer la atención hacia la sensibilidad y la inteligencia de los animales esas eran sus fábulas de La Fontaine bien Moliere también fue un gran fabulista su propósito era criticar los vicios ¿no? que advertía la sociedad pero lo hizo a través de la sátira utiliza una caricaturas de personajes ¿no? con el fin de generar ¿qué cosa genera con eso su comicidad ¿no? ¿y qué es lo que va a satirizar? satiriza los puntos débiles de la sociedad de ese entonces ¿no? ya el amaneramiento de los salones literarios los fallos humanos más comunes como son la hipocresía la avaricia la hipocondria ¿no? bien este este fabulista también tuvo mucha participación en el teatro francés unificó la música la danza y el teatro ¿no? y todo lo direccionó hacia sus recursos cómicos además que sus sátiras acerca de la corrupción de la sociedad francesa despertaron una gran conmoción y eso fue prohibido en los teatros ¿no? y fue tildado él como demonio en sangre humana ¿por quién? por la iglesia católica bien el siguiente tenemos a Leandro Fernández de Moratín con su obra cumbre el si de las niñas ya es el máximo representante escucha es el máximo representante del teatro neoclásico el único de los dramaturgos que consigue crear una forma valiosa de comedia y fusiona esa comedia urbana y la sátira de costumbre ¿no? entonces une dos actitudes una raíz intelectual que es el planteamiento es el nudo que pone de relieve que los vicios los errores de la sociedad ¿no? entonces esos va a ser los desenlaces ¿no? lo demás que destaca la verdad la virtud ¿no? y cumple con una finalidad didáctica todo va con una finalidad didáctica tanto en las fábulas como en todos sus temas era el fin didáctico inmoralizador ¿ya? ese era el fin entonces ese era el fin bien vamos a ver ahora vamos a ver ahora los personajes si habíamos visto que era una razón los personajes son más cercanos a los espectadores ¿no? ya que describen la clase media el tema principal del que se vale moratín es la inautenticidad como forma de vida y se vale de tres temas secundarios para expresar y eran los matrimonios de convivencia la educación de los jóvenes basada en el autoritarismo sobre todo en las niñas y la comedia popular de su tiempo entonces como como verás en el sí de las niñas por ejemplo trata de de esa conveniencia ¿no? por la situación económica entonces eso y lo vemos no solamente en esta literatura sino vamos a ver como una digamos como algo característico de la sociedad antigua ¿no? donde no dejaban que se que se se unan por amor sino que se unan por conveniencia ¿no? y algo así sucede en el sí de las niñas quieren hacer casar a una de a una de sus hijas con una persona muy de edad pero ella estaba enamorada de un joven que era de su similitud de edad pero sin embargo este este hombre maduro es el personaje de la razón porque razona y se da cuenta que no puede ser ¿no? a tiempo que no puede ser y eso ustedes lo van a ver el día de mañana bien entonces ahora hasta aquí ¿tienen alguna pregunta que hacer o algo que ustedes no han entendido para volverles a explicar? Doménico ¿ha entendido todo? ¿sí? bueno la mayoría de cosas sí he entendido y así delgado ¿ha entendido? ¿sí? ¿ha entendido? sí la mayor parte ya baje su micro y no este hay que modular ¿ya? entonces como hemos entendido entonces ahora voy a hacer preguntas a determinados alumnos ¿ya? bien entonces vamos a empezar ¿ya? ¿ya? bien la pregunta dice ¿el neoclasicismo el neoclasicismo da preferencia a ver Gonzalo da preferencia a la razón Gonzalo dice que da preferencia a la razón a ver Priscila también da referencia a la razón da preferencia a la razón y exactamente ¿no? habíamos indicado que una de las características de la literatura neoclasicista es que da preferencia a la razón ¿de acuerdo? esa es la respuesta correcta bien Ricardo Larrea la enciclopedia aparece ¿durante qué siglo? ¿en qué siglo aparece la enciclopedia? ya durante los siglos entre 1751 y 1772 ya esos son los años pero yo he indicado durante qué siglos aparece si yo puedo decir a ver a ver Delgado Delgado en el siglo 18 ya Delgado dice en el 18 a ver Kevin Galvez Galvez en el siglo 18 18 ya bien entonces Delgado y Galvez indican que la enciclopedia aparece durante el siglo 18 que es lo correcto ¿cierto? muy bien hay una obra ya hay una obra que es su obra cumbre de Moliere ¿cuál es esa obra? Matías Toledo hola ¿me escuchas? ya te hice la pregunta ¿cuál es la obra cumbre de Moliere? no lo sé Luciana huaranga 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 ¿cuál es? el avaro el avaro ¿no? muy bien huaranga es el avaro es la obra cumbre bien el sí de las niñas Camila Quispe ¿quién es el autor de el sí de las niñas? Leandro Fernando de no se me me acuerdo el apellido me acuerdo que se llamaba Leandro Fernando de Moratín Nuxen 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 ¿quién es el autor del sí de las niñas? Yomi Nuxen Yomi bien entonces a ver Priscila era Alejandro Fernández de Moratín Solano Mi ya se lo dije Leandro Fernando de Moratín muy bien con eso quería concluirte que el sí de las niñas es de Leandro Fernando de Moratín muy bien entonces es lo que nosotros tenemos que saber las características para poder nosotros luego analizar el contexto de la obra y entender Luciana y entender por qué los escritores han escrito en ese momento y hacer una apreciación personal hacer una apreciación personal a ver Noriega Samuel Noriega cuál es el tema que hemos tratado el día de hoy la literatura a ver Gonzalo si fue el tema que tratamos hoy día fue el neoclasicismo el neoclasicismo Katy Katy ¿qué ha aprendido del neoclasicismo? ¿qué aprendió? que tiene diferentes autores que también ayudan a la literatura Nuxen ¿qué aprendió el día de hoy? mi izquierda mi opinión ¿qué aprendió? sí ¿qué aprendió? sobre el neoclasicismo hispanoamericano sobre autores y un montón de cosas sobre qué pasaron en su vida ya este autores ¿qué más hemos aprendido? obras ¿qué más hemos aprendido? de ahí no lo podía escuchar bien porque se me fue el internet si usted escuchó se me paró un momento y ya volvió ya estás con problemas de internet Domenico ¿y para qué te servirá lo aprendido? para saber un poco más de lo que fue el siglo de oro de las literaturas que pasaban durante ese siglo ya y para eso te servirá ¿no? ¿y cómo lo aplicas en tu vida diaria delgado? si ¿ves? no la escuché es que mi internet más o menos la escuchó la y así delgado ¿para qué para qué te sirve lo aprendido? para tener ese conocimiento sobre las literaturas pasadas ya bien Kevin Galvez ¿cómo se sintió? ¿cómo se sintió? no lo entiendo ¿cómo se sintió? ¿cómo se sintió de trabajar en la clase del neoclasicismo? bueno según mi punto de vista lo noté un poco interesante porque o sea los autores y eso y sus obras este digamos llamémosle cumbres o sea es un poco de digamos curiosidad de saber por qué tienen algunos nombres tan raros y bueno lo noté interesante es como que sería historia pero es historia de literatura es una historia literaria claro eso significa para ti bien bien entonces todo aprendizaje siempre es nos da para poderlo aplicar en nuestra vida diaria para ser más cultos ¿no? para tener el contexto para saber y entender y para poder comprender lo que pasa ahora no es solamente de ahora de qué tiempo viene transcurriendo ¿cierto? entonces cuando ustedes comiencen a analizar el sí de las niñas también se van a dar cuenta y lo van a comparar a estar en estos momentos esa es la apreciación que van a hacer esta obra trata y está caracterizada así y esa es en nuestra realidad esto sucede en nuestra sociedad o cómo se está dando entonces esas cositas los ayudan a ustedes no solamente a que sean simples espectadores sino hay cosas que les va a servir para que lo apliquen ustedes a su vida diaria para eso les va a servir bien siempre ante una mala acción solo pedirle a Dios por esas personas que todavía no terminan de madurar como es ¿no? entonces lo único que nos queda a nosotros a la familia Lean es seguir orando fuerte para que ustedes no caigan en la en la otra parte porque si no hacemos el bien estamos haciendo el mal ¿cierto? entonces orar por cada uno de ustedes para que cada día sean mejores ¿no? pueden poner cosas un sinfín de cosas pueden hacer es un momento pero a quien van a tener que rendir cuentas ante sus malos actos es a Dios porque él sabe quien está haciendo la malcriadez ¿no? y ustedes también lo saben pero solamente vamos a orar y decirle a Dios para que los bendiga cada día para que cada día ustedes sean mejores ¿de acuerdo? bien entonces ante la situación ¿no? que se ha presentado el día de hoy el día de mañana solo ingresarán con cámaras encendidas con su nombre y apellido ¿ya? y el que no será sacado de la clase y aquel que no le da la gana de prender su cámara y está jugando con la cámara también se verá sacado de su clase y inmediatamente comunicaré a su papá a su mamá ¿ya? entonces y también si alguien va a salir de la clase me lo informa a mí por Whatsapp ¿ya? para dejarlo ingresar porque no se va a dejar ingresar a nadie ni quiero voceros ¿ya? no quiero voceros entonces simplemente se hará y conversaré con sus padres de cada uno de ustedes y hoy mismo comunico y además no necesito ni comunicar porque todo está grabado todo sale entonces seguiremos trabajando y orando por cada uno de ustedes porque ante la maldad solo nos queda ser más benevolentes y con la oración y con la oración a Dios ¿ya? entonces van a hacer al Whatsapp de la clase van a llamar no a mi Whatsapp personal sino al Whatsapp de la clase ahí van a comunicar ¿ya? yo ahora comunicaré a las instancias como será la dirección como será su tutor pero más queda en su conciencia de del que hace la malcriadez ¿no? seguiremos orando fuerte y así delgado todos vamos a orar fuerte porque no es la falta del respeto solo al profesor sino es a cada uno de ustedes de repente lo ven como un juego pero es una falta de respeto a cada uno de ustedes bien para el día de mañana entonces tenemos nuestra evaluación ¿ya? entonces sigan orando vamos a seguir pidiendo por cada uno de ustedes vamos a pedir por cada uno de ustedes oraciones fuertes para que sean cada vez mejores será hasta el día de mañana ha sido un gusto haber trabajado con ustedes muchas bendiciones y tenganlo presente que mañana el que no enciende su cámara será sacado de la clase muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes hasta mañana gracias chao mis bendiciones gracias Gracias.